Acá se ha ido ya, pues. Bueno, aquí estoy, en esta loma, que es como un centro religioso. Parece que vienen también a hacer fogatitas aquí las personas, porque es un lugarcito como para acampar también. Totogalpa está allá, un pueblo muy precioso, de gente trabajadora, gente amable. Como pueden ver en el video, ahí hay unas calles preciosas, limpias y varias estructuras en construcción. Así que espero, igual que yo, disfruten este pequeño video que les presentamos. Acompáñenos también a los otros blogs que estamos haciendo especialmente para ustedes. Gracias. 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 Gracias.